Un comercio polirubro ubicado en Presidente Uriburu al 250 de Trenquelauken fue blanco de robo otra vez. Lo curioso es que el hecho se registró esta vez con total impunidad a las 5 de la tarde y a cara descubierta. La familia, todavía shockeada, evitó brindar información precisa, pero trascendió que los autores, jóvenes, ingresaron por la puerta del frente y de allí ganaron el interior del inmueble, donde revolvieron y se quedaron con la recaudación y unos ahorros que había en la casa. La denuncia fue radicada en la comisaría, quien investiga datos a partir de testigos de la huida a la hora 17 de este jueves por la tarde, en una zona cercana al Colegio de Hermanas, que a partir del paro docente tiene ahora menos movimiento. En tanto, a las 3 de la madrugada de este viernes se registró otro robo en la remisería Prince, ubicada en San Martín al 310. Vinieron 4 personas a tomar un auto acá a la agencia, hoy a la madrugada, o sea, mañana ya mañana de hoy viernes, y dicen, piden un auto como para ir a Barrio Parque, y salimos y me llevan a hacer un, empiezan a recorrer arriba del auto, un recorrido, varios minutos, ya casi tirando 50 minutos, una hora, y el chico que está acá en la agencia me llama por teléfono para ver si estaba todo bien, y me dice, ellos me sacan el teléfono, me sacan la radio que yo tengo con comunicación con la agencia, y arriba iban fumando lo que se dice, de todo un poco, y ahí se empiezan a enloquecer, y me sacan, digamos, todo un recorrido, y terminamos allá atrás de lo que vendría a ser la cooperativa que tiene por Vicente López al fondo, allá por la sección quinta, allá me llevan hasta allá y me hacen bajar del auto, me pegan unos golpes, después ellos como que se asustan y no se dan cuenta lo que están haciendo, y quieren regresar para acá, para el lado de la ciudad, y viene manejando uno de ellos el auto, no, a mí no me lo dejaban manejar, viene manejando uno de ellos, y cuando... ¿Dónde estabas vos, en el lugar del acompañante? Yo iba atrás, en el asiento de atrás me llevaban, cuando vinimos, entramos por División Norte, por Martínez, por allá, por la calle Martínez, Barrio Aramén, de aquellas zonas, y pasamos para División Norte, de la locura que tenían encima, se les escapa a medio de la mano el auto, se les va contra el cordón, entonces yo ahí abrí la puerta y me bajé del auto, y ellos ni el susto me atinan a seguirme a mí, y siguen andando en el auto, yo escucho, como no vendaba nadie a esa hora, siguen acelerando el auto, y como se me da por volverme para la esquina, y lo encuentro, veo que el auto estaba contra un cordón arriba, a dos cuadrantes, yo me había bajado. Abandonado, lo habían dejado. Abandonado, pero se veía movimiento, andaban ahí en el auto, entonces yo entré a correr, vine todo por Alcina, de regreso acá a la remisaría, y fue cuando hicimos la denuncia. ¿El auto ya lo tienen ustedes, lo recuperan? El auto está en la comisaría, sí, lo va a recuperar el dueño ahora, a mitad de mañana. ¿Estaban armados ellos? No, no, no estaban armados, no, no, no. No, no estaban pasados. Es exaltado en la situación de la que empiezan a consumir arriba del auto. Ah, ¿qué haría? ¿Porro? Sí, había de todo un poco, había de todo un poco. ¿Qué situación, no? Y muy jodida, porque a mí es la primera vez que me pasa, nunca me había pasado, entonces yo trabajo de noche acá en esta agencia hace un tiempo ya, y nada más me había pasado nada, no, no, me llamó la atención. ¿Te golpearon? Sí, me pegaron un par de golpes, sí, pero no, no, nada, nada, fuera de lo normal, no, no, yo estoy bien físicamente, no, no. ¿Te agordazaron o te maniataron? No, 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 porque no estaban ni armados ni nada. ¿A cara descubierta? A cara descubierta.